bienvenidos nuevamente a mi canal hoy revisaremos electroterapia como técnica de tratamiento en heridas crónicas bien antes de comenzar me gustaría poder establecer algunos conceptos yo creo que son básicos respecto a la electroterapia que tienen que ver con lo siguiente cuando hablamos de electroterapia generalmente pensamos en electroanalgesia o en electroestimulación motora pero hay una línea de intervención donde la electroterapia cumple un rol fundamental y lo más significativo que el nivel de evidencia es extremadamente alto e importante a considerar entonces para dar pie a esta charla fíjense que durante la historia muchos se han preocupado de poder estudiar las corrientes eléctricas en base a los estudios de Luigi Galvani o incluso por ejemplo en la actualidad con Luther Klotz podemos entender que la electroterapia no solamente tiene un rol en el proceso de modulación del dolor o en la electroestimulación muscular sino que además se ha visto que la electroterapia podría cumplir un rol fundamental en el proceso de cicatización entonces en esta línea del tiempo que yo quiero establecer si bien hablamos desde Luigi Galvani en el año 1794 cada uno de los autores que ustedes ven ahí o de estos investigadores e incluso colegas de profesión se han dedicado a establecer las bases científicas biológicas y fisiológicas para que nosotros podamos considerar esta forma de intervención para el tratamiento de heridas entonces quiero partir por cada uno de ellos a mencionando el aporte que han establecido en el caso de Luigi Galvani en el año 1794 y 1797 se dedicó a estudiar el concepto que él estableció como electricidad animal donde él diferencia y establece que existe un potencial eléctrico bien entre la superficie del tejido dañado versus el intacto todos conocemos cierto este experimento en base a la horquilla cierto metálica que él utilizó donde contactaba el muslo de la rana y parte del nervio cierto que salía de la extremidad y lo que se generaba era una contracción entonces en base a este hallazgo él establece este concepto de que los tejidos poseen electricidad más adelante carlos matiucci también experimentando y conociendo lo mencionado por Luigi Galvani dice que existe una corriente eléctrica entre un tejido dañado y uno sano y por eso él establece que hay algo que se denomina corriente muscular paralelo a eso emily dubois también menciona algo bien particular dice que el calor o la compresión que se ejerza sobre un nervio intacto causa de que éste se haga electronegativo bien y ojo con respecto a la región antecedente entonces prácticamente lo que ellos están indicando y si consideramos los de Luigi Galvani los tejidos tienen la posibilidad de poseer una corriente intrínseca que puede ser modificada tanto en un tejido que está sano como en un tejido que está dañado entonces en base a estos últimos dos conceptos de carlos matiucci y de emily dubois en la actualidad se conoce un concepto que se llama corriente de lesión en el caso de Julius Berstein él también contribuye a poder establecer las bases de lo que vamos a desarrollar más adelante él en base a sus investigaciones establece la teoría de la membrana donde propuso que las células excitables están rodeadas de una membrana selectiva permeable al potasio entonces prácticamente lo que mencionaba Luigi Galvani lo que mencionaba Carlos Matiucci e incluso emily dubois tienen relación y probablemente están en lo cierto fíjense que un poquito más contemporáneo en el año 1983 Fould y Barker publican este tremendo artículo que de alguna manera resumen en ese año lo que se conocía respecto al concepto de batería de la piel es decir que la piel humana puede tener también un concepto bien o puede comportarse como una pila entonces ellos lo que hicieron mediante un experimento como aparece ahí en la imagen de la izquierda midieron los potenciales eléctricos de la piel con agujas de vidrio y fueron capaces de poder determinar cuál era esa diferencia potencial de hecho la imagen de la derecha que voy a indicar con el indicador del mouse fíjense que se puede observar los sitios en el cual se realizó la punción para poder hacer la medición y en este estudio no solamente participaron hombres participaron mujeres participaron niños adultos mayores cuál fue la conclusión que establecieron que el estrato corneo poseía un potencial eléctrico negativo a diferencia de la dermis eso significa que ellos pudieron identificar que la epidermis va a tener un comportamiento más negativo que lo que tiene la dermis ahora quiero interesante que en el año 1980 también en este caso barker pero ahora en conjunto con cintia y lindgro en base a una a una experimentación netamente en humanos fíjense que ellos identificaron que existía un flujo de corriente en heridas posterior a la amputación de dedos en infantes es decir que los niños que llegaban con amputación bien y que luego eran sometidos un proceso de evaluación el foco de la herida emanaba una gran cantidad de corriente eléctrica y concluyen que esta gradiente de corriente podría cumplir un rol en el proceso cicatrización es decir tenía una función netamente celular y que lo interesante que si bien la gran mayoría en nuestro proceso de enseñanza de aprendizaje tanto en el en el a lo mejor en el pregrado como en el posgrado hemos estudiado el proceso de inflamación hemos estudiado los los tiempos las etapas e incluso los agentes celulares que participan pero acá no están hablando un nuevo concepto un nuevo paradigma que probablemente hay un componente eléctrico que participa también entonces fíjense que barker haff cierto y vanable dice demostraron que hay un flujo real de movimiento de iones positivos fuera de una lesión bien en la piel y debido a una función alterada de la batería de la piel o sea prácticamente lo que indicaba luigi galvani al contactar cierto la horquilla entre el muslo y el nervio se generaba un potencial y eso generaba la contracción acá prácticamente están mencionando lo mismo si yo tengo una herida prácticamente la herida emana una cantidad de corriente eléctrica entonces este flujo real de iones positivos se puede ilustrar en la imagen que está abajo si ustedes se fijan acá tenemos una un esquema de la piel hay una ulceración e inmediatamente se establece de que la parte central de la herida tiene un componente más bien negativo respecto a la periferia de hecho si ustedes pueden observar la dermis en la zona en la cual se mantiene intacta mantiene su potencial eléctrico es decir que la dermis pasa a ser positiva y al momento de generarse la injuria inmediatamente se observa un flujo de corrientes positivas desde las zonas que no están dañadas hacia el centro y esto es lo que mencionaban estos autores que existía un movimiento real de cargas entonces en estricto rigor si se considera la piel como una batería o como una pila nosotros sabemos que las baterías pueden entrar en cortocircuito entonces desde ese concepto podemos establecer que la piel cuando se ve injuriada también su potencial podría llegar a cero es decir podría generarse un cortocircuito entonces de acuerdo a la ilustración que aparece acá dice que el modelo predice un flujo de corriente desde la batería de la piel intacta a lo más profundo de la herida que fue lo que mencioné anteriormente acá tenemos la dermis y prácticamente hay un flujo de carga eléctrica hacia el centro y es lógico porque si se cambia el potencial interno de la herida es decir que antiguamente o en estado normal la epidermis era negativa la dermis es positiva en la injuria el centro de la herida se torna electronegativo entonces por diferencia de carga va a haber un flujo de la carga opuesta hacia el centro entonces este movimiento de cargas que obviamente predice este modelo podría ser responsable del proceso de cicatrización de hecho fíjense que fall half y vanable también indicaron que esta corriente lateral que va desde la zona intacta hasta el centro de la herida podría ser responsable de la aparición de la costra entonces las células epiteliales como en el caso de la piel mantienen siempre un permanente flujo de iones y esto gracias a la distribución homogénea de canales tanto de sodio de potasio y de cloro pero además hay que considerar que se menciona que esta modificación del campo eléctrico de la piel puede ser el primer mecanismo para el inicio de la cicatrización interesante ¿por qué? porque ya habíamos establecido de que nuestros conocimientos básicos se centran en el proceso inflamación inmediatamente hay una respuesta vascular inmediatamente hay migración celular pero al parecer existen dos mecanismos un mecanismo de respuesta rápida y un mecanismo de respuesta lenta entonces de acuerdo a lo que menciona SAO probablemente el mecanismo de respuesta rápida al proceso de inflamación y de reparación tiene que ver con un cambio potencial eléctrico local mientras que el proceso inflamatorio que nosotros conocemos corresponde a un mecanismo de respuesta lenta ¿y por qué lo menciono? porque fíjense que dice que esta diferencia del potencial podría facilitar la migración celular por medio de un efecto galvanotáxico es decir aquí ya no hablamos de quimiotaxis hablamos de electrotaxis antes de seguir avanzando y hablar de este tema de la del efecto galvanotáxico fíjense de que este potencial bien que permite cierto mantener carga negativa en la epidermis y en la dermis positiva si bien está relacionado con estos canales homogéneos cumple un rol fundamental la bomba negativa respecto a la dermis en condición fisiológica normal pero cuando entra en injuria se produce un cambio es decir el centro de la herida se hace electronegativo facilitando el desplazamiento de cargas positivas de las zonas intactas hasta el centro de la lesión ahora el concepto de corriente lesiva fue establecido por Becker bien que fue otro investigador que se dio cuenta de la potencialidad que tiene estos cambios eléctricos en el tejido y que podrían estar relacionados con la reparación otra cosa interesante si bien esta corriente lesiva o corriente lateral ocurre o se genera al momento de que se produce la injuria es lógico que cuando el tejido repare esa corriente desaparezca de hecho menciona lo siguiente Barker o sea Becker la lesión local genera la corriente lesiva la corriente local influye en los procesos de reparación de los tejidos y a medida que los tejidos se reparan disminuye la corriente lesiva entonces tal como ustedes pueden ver en la ilustración donde tenemos campo eléctrico lateral o corriente lateral versus la evolución de la herida en el tiempo en los días y fíjense que tanto en ratón como en piel humana el potencial cierto de corriente eléctrica lateral empieza a disminuir entonces por eso tiene una lógica muy similar al proceso inflamatorio que conocemos el proceso inflamatorio también entra en un proceso de decadencia cuando el tejido repara de la misma forma ocurre en este caso en la corriente lateral bien Verónica en el año 2012 hizo una un estudio de manera in vitro utilizando piel humana como también piel de cerdos y quiso observar el proceso de repitalización y midió también el potencial eléctrico que se producía durante los días que es lo interesante que tal como ustedes pueden ver en la ilustración arriba en el día 2 cierto se produce la lesión in vitro y a partir del día 4 ya comienza a haber migración celular bien al día 6 ya se pueden ir observando la diferenciación de los estratos e incluso al día 9 ya están todos los estratos diferenciados entonces que lo interesante que ella menciona que el TEP o el potencial transepitalial se restauró durante la repitalización es decir si se daña la piel también se daña la bomba sodio potasio tepeasa y ésta tiene que volver a regenerarse y además el TEP cierto se relaciona con el transporte de iones activos eso significa movimiento de cargas positivas el estado celular de los epitelios y la expresión de una nueva bomba sodio potasio tepeasa entonces si ustedes se dan cuenta fíjense que en el día 8 la medición del TEP mostró un incremento gradual durante el proceso de cierre de la herida bien y dice que se correlaciona con la diferenciación de los de la epidermis y el valor máximo de este valor del TEP se logró al octavo día en el día 9 disminuyó dice y probablemente relacionado con el aumento del espesor del estratocornio y el aumento de la resistencia de la piel entonces prácticamente como lo vimos en la diapositiva anterior el potencial eléctrico de la piel disminuye en relación a la reparación bien habíamos hablado sobre el efecto galvanotáxico y galvanotaxia significa o se define como el movimiento de ciertas células influenciadas por la presencia de un campo eléctrico entonces si ustedes se dan cuenta fíjense acá les voy a mostrar este vídeo tenemos unos paramecios disuelto en agua y hay dos electrodos positivo y negativo y se va a empezar a suministrar corriente galvánica entonces fíjense que los paramecios comienzan a desplazarse hacia el cátodo o electronegativo y cada vez que incrementan la corriente eléctrica es mucho más rápido el desplazamiento y esto es lo que se denomina galvanotaxia pero sé que es lo importante acá que si la herida de la piel se torna electronegativa inmediatamente esta zona comanda la movilización celular y por eso Luther Klotz en el año 2005 bien publica este artículo y él establece que en etapas inflamatorias, proliferativas o redemodulación vamos a tener efectos importantes con agentes celulares importantes ya y con roles fundamentales por ejemplo en la etapa inflamatoria tenemos que va a haber presencia de macrófagos pero además él puede identificar que el macrófago en su membrana tiene un potencial más bien negativo el neutrófilo también tiene un potencial eléctrico negativo pero cuando éste es activado cambia de polaridad ¿y qué es lo que se sabe? como el neutrófilo participa en el proceso de phagocitosis bien, en este caso de bacterias como de cualquier otro agente patógeno las bacterias en sí poseen una intensa carga negativa entonces si hablamos desde el concepto de acción y reacción al tener la misma carga eléctrica probablemente le cueste poder phagocitar entonces si bien el neutrófilo para poder phagocitar a la bacteria tiene que liberar sustancias en el medio para en este caso ser más afín se establece y se sabe que de alguna u otra manera también existe una traslocación proteica en su membrana que conlleva al cambio de polaridad y ahí es cuando se activa fíjense que el fibroblasto tiene carga eléctrica positiva eso significa que se tiene que desplazar al electronegativo a la electronegatividad y por otra parte fíjense que el miofibroblasto tiene carga positiva el queratinocito carga positiva y la célula epidermal es carga negativa entonces si nosotros pensamos en el proceso de reparación se genera este cambio electronegativo en el centro de la herida prácticamente este puro cambio en el campo eléctrico puede movilizar las células y no necesita de la presencia de factores quimiotácticos entonces quiero mostrarles ahora fíjense que este es un artículo publicado en el año 2013 donde quisieron identificar la influencia que tiene la integrina alfa 2D1 como el ROA en la migración del fibroblasto entonces ustedes pueden ver arriba cómo el fibroblasto pudo ser inducido a desplazarse y aparece su tensión y esa tensión tiene que ver con la integrina que es lo interesante que aquí ocuparon distintas corrientes ocuparon las corrientes galvánicas las cuales van a estar en voltaje las corrientes farádicas corrientes de alto voltaje sinusoidales que es lo interesante acá que el primer gráfico que habla sobre velocidad de migración podemos observar que todas aumentaron la velocidad en la cual esta migra pero se destaca mucho más la corriente galvánica por otra parte si vamos abajo al gráfico B donde se habla de la direccionalidad en el gráfico todos los valores positivos representan el ánodo mientras que todos los valores negativos representan el cátodo entonces si el fibroblasto posee una carga positiva en su membrana lo lógico es que se desplace al polo negativo entonces ¿qué es lo que mostró esta investigación? que en el caso de las corrientes galvánicas y farádicas como las diadinámicas permiten una migración efectiva del fibroblasto en el caso de las de alto voltaje no hubo mucho cambio pero respecto a esta corriente quiero destacarla al final de la presentación respecto a las sinusoidales fíjense que el fibroblasto se confunde y va en dirección a el polo positivo y esto puede deberse al hecho de que la corriente es bidireccional entonces luego de haber establecido esta base teórica el concepto de galvanotaxia y la influencia que tiene el potencial eléctrico modificado de la piel es por lo que nosotros podemos llegar a hacer una intervención en la actualidad si bien se conoce que el proceso inflamatorio podría durar hasta 7 días y los agentes celulares comienzan incluso a participar desde el primer día recordemos en base a lo que ya vimos que probablemente el inicio de la reparación tiene que ver con un concepto de galvanotaxia entonces en virtud de eso y conociendo además que las células como el fibroblasto los macrófagos los neutrófilos tienen una carga eléctrica en su membrana predominante yo puedo elegir qué electrodo utilizo para movilizarlos nosotros vimos en la gráfica anterior que las corrientes polares permiten la movilización del fibroblasto las sinusoidales la confunden por lo cual ya podemos establecer que para poder lograr una galvanotaxia efectiva necesito corrientes polares entonces aquí cortesía de Luther Klotz tengo dos imágenes que muestran un proceso de reparación bien principalmente de úlceras donde vamos a utilizar corrientes polares que pueden ser micro corrientes corrientes galvánicas o alto voltaje para facilitar el cierre y existen dos formas hay una forma que se llama unipolar que corresponde a la imagen de arriba donde el electrodo que en este caso es un electrodo adhesivo está en contacto con una gas esterilizada empapada de suero fisiológico y tenemos un electrodo de referencia que va a ser el que va a cerrar el circuito obviamente como es una corriente polar uno desea el efecto que va a producir el cátodo en la herida por otra parte abajo tenemos una técnica bipolar donde uno de los canales se divide en dos canales idénticos por lo cual acá la técnica es prácticamente se utiliza en la periferia de la herida bien ya habíamos mencionado respecto a a la influencia que podría tener a lo mejor el cátodo o el ánodo y esto lo vimos en la clase de galvánica si quieren pueden revisarla y respecto a lo que es reparación de herida fíjense que en la actualidad si bien ya se sabe pero hace un tiempo atrás había discusión ¿por qué? porque generalmente se ocupan ambas polaridades pero siempre se inicia con el cátodo ¿por qué el cátodo? el cátodo se ha demostrado que tiene un efecto importante para poder disminuir el proceso infeccioso y esto fue publicado en el año 1972 ¿y por qué el cátodo además? como las bacterias poseen una intensa carga negativa esto no solamente va a afectar el proceso de fagocitosis sino que también del sistema al complemento entonces probablemente la utilización intencionada del cátodo es netamente para tener un efecto o bacteroestático o bactericida entonces fíjense que Luther Klotz con su equipo en el año 2007 realizaron esta publicación donde querían ver la actividad en este caso bactericida que podría tener el cátodo y el ánodo en células gran positiva y gran negativa y destacan cosas bien particulares primero en relación al cátodo el cátodo puede aumentar el flujo sanguíneo el cátodo potencia la atracción del neutrófilo potenciado es decir que el neutrófilo se cambia de polaridad pero al aplicar el cátodo en la herida es capaz de facilitar la en este caso fagocitosis o potenciarla disminuye el proceso inflamatorio y además genera una disminución del edema local ¿qué otra cosa destacaron? en relación al cátodo pero obviamente tiene mayor ventaja el ánodo dice demostraron que el ánodo tiene mayor efecto bactericida que el cátodo entonces si nosotros recordamos la diapositiva anterior todos parten con el cátodo pero en el año 2007 se dieron cuenta de que el ánodo a lo mejor tiene un efecto bactericida mayor ¿por qué? porque probablemente el cátodo tiene un efecto más bien bacteroestático ¿qué otra cosa descubrieron? dice nuestro estudio demostró que la electroestimulación tiene un efecto antibacteriano directo en bacterias tanto gran positiva como gran negativa sin embargo este efecto es mucho más bajo en comparación a los antisépticos que se utilizan en el manejo de heridas pero ojo aunque sea bajo tiene un efecto potencial y por último dice concluyen que el efecto depende más de la forma de la corriente que la polaridad y eso es súper interesante porque a lo mejor hay que identificar cuál es la mejor corriente entonces en el año 2005 Clotz en este review nos muestra en base a los estudios publicados cómo las corrientes polares y la utilización de electrodos específicos tienen un efecto bactericida o bacteroestático en el caso del primer estudio donde utilizaron como agente patógeno Echerichia coli por medio de corriente galvánica con intensidades que van entre 1, 14 y 140 miliamperes con el cátodo como electroactivo con un electrodo de platinium fíjense que el efecto es bacteroestático si seguimos revisando cada vez que se utilizó el cátodo tiene efecto bacteroestático pero cuando la utilización ahora es el ánodo el efecto es al parecer por ejemplo aquí aparece que es bacteroestático pero después acá con estafilococcus fíjense que el efecto es bactericida entonces probablemente dependiendo del agente patógeno dependiendo de la forma y del tipo electrodo que se va a utilizar si es de plata o incluso la polaridad puede afectar más bien si el efecto va a ser bactericida o bacteroestático en el año 2017 se establece en este review dos cosas que son súper relevantes primero que mencionan que la electroestimulación pretende imitar la electricidad natural propia de la herida o de alguna otra manera potenciarla por eso yo le voy a suministrar corriente eléctrica porque quiero que aumente el cierre de la herida y por otra parte mencionan que hay una fuerte evidencia bien donde la electroestimulación se puede considerar como un tratamiento antimicrobial efectivo que es lo que habría que establecer un protocolo específico para saber dependiendo del agente patógeno existente en la herida que electrodo utilizar en el año 2021 también en este review se establece lo siguiente destacan que la electroestimulación limita la inflamación aumenta la perfusión sanguínea controla el crecimiento bacteriano aumenta la migración del fibroblasto induce la angiogénesis y estimula la actividad de los queratinocitos también dice que reduce el tamaño de la herida principalmente si son crónicas cuando son comparadas con heridas que fueron tratadas netamente con tratamiento estándar y sin la aplicación de electroestimulación entonces ya podemos ver que el aplicar electroestimulación es un plus y por último dice la evidencia actual respalda la posibilidad de utilizar la electroestimulación como una terapia complementaria al tratamiento de heridas crónicas bien en el año 2016 Luther Klotz con Anna Pollack empezaron a revisar los efectos que tiene la corriente alto voltaje si bien en un comienzo yo mencioné que en la migración del fibroblasto en virtud de la integrina alfa 2D1 no tuvo una buena un buen efecto pero fíjense lo que ocurre ahora en esta investigación quisieron ver el impacto que tiene la utilización de corriente alto voltaje utilizando el cátodo como electroactivo dentro de la herida con parámetros de 154 microsegundos 100 Hz y 100 V aplicado a nivel sensorial por 50 minutos al día 5 veces por semana en úlceras por presión en estadio 2 y 3 y encontraron que la corriente de alto voltaje reduce la superficie de la herida interesante y por qué la reduce porque recuerden que de acuerdo a lo que establece el review 2021 permiten uno simular la corriente eléctrica natural o incluso potenciarla bien el año siguiente nuevamente publican ambos pero ahora con el objetivo de comparar la efectividad de la electroestimulación catódica versus cátodo-ánodo en úlceras por presión en categoría 2 y 4 del 2 al 4 y establecen dos hipótesis primero dicen que la aplicación de corriente alto voltaje catódico solo o cátodo y luego sustituido posteriormente con el ánodo es decir que hubo un cambio de electrodo puede promover eficazmente la curación de las heridas y dos dice que el cátodo y el ánodo son igualmente eficaces para el tratamiento de úlceras por presión independiente de cómo se aplique entonces si vamos a los resultados fíjense que acá tenemos en la tabla grupo A grupo cátodo B grupo cátodo ánodo y el C grupo placebo al cual se le hizo solamente tratamiento estándar más electro simulado es decir el equipo estaba apagado perdón entonces si observamos el resultado final de cada grupo fíjense que en cuanto al porcentaje de reducción de la herida a la sexta semana el grupo cátodo tuvo un 82.34% el grupo cátodo ánodo un 70.77% y el grupo placebo un 40% ¿qué es lo relevante de este artículo? que el aplicar electroestimulación ya sea con cátodo o con cátodo y luego sustituido por ánodo puede incrementar casi en un 50% el cierre de la herida en comparación a el tratamiento estándar entonces ¿qué es lo relevante acá? si bien no es un área donde nosotros seamos competentes porque no hay una formación previa en el pregrado pero fíjense que nosotros siendo los expertos en agentes físicos se nos abre una gran posibilidad de poder participar en una área que a lo mejor era desconocida y por el simple hecho de conocer cómo funcionan en este caso las corrientes polares bien el año 2017 sale este tremendo review perdón revisión sistemática donde de alguna otra manera no solamente querían ver la jerarquía del mejor protocolo para el tratamiento de heridas sino que además querían ver el tamaño del efecto entonces encontraron lo siguiente que las corrientes de alto voltaje catódico con el electrodo activo dentro de la herida fue considerado como el mejor protocolo basado en la evidencia para mejorar la cicatrización con una diferencia de media estandarizada de 0.8 siendo ese número con un tamaño del efecto de moderado grande o sea es la técnica de todas las corrientes las de alto voltaje son las que mejor se comportan y permiten el cierre de la herida luego también mencionan que la electroestimulación es más eficaz en úlceras por presión que en úlceras diabéticas o de origen vascular y además establecen que la eficacia está asociada inversamente al tamaño y a la duración entonces ¿por qué es tan importante esto? porque ya conocemos la corriente que debemos utilizar probablemente buscando en la literatura vamos a encontrar artículos sobre microcorrientes sobre galvánicas pero fíjense que acá este review ya nos muestra que el mejor protocolo es la corriente de alto voltaje ya si analizamos las guías clínicas internacionales fíjense que en el año 2006 la revista extra indica lo siguiente recomienda la electroestimulación como una terapia alternativa interesante la revista canadiense en el año 2013 menciona hay evidencia nivel 1 de dos ensayos controlados aleatorios para apoyar el uso de la estimulación eléctrica para acelerar la tasa de curación de úlceras por presión en estadio 3 y 4 en el año 2014 la guía europea también menciona lo siguiente considera el uso de la estimulación eléctrica de contacto directo para facilitar la cicatrización de heridas en úlceras por presión recalcitrantes de categoría 2 así como también en úlceras de categoría 3 y 4 y que lo que se destaca más nivel de evidencia fuerza de recomendación alta el año 2017 esta otra revista que también es canadiense que habla sobre los fundamentos de las buenas prácticas para el manejo de herida destaca que hay un nivel de evidencia 1A para la electroestimulación indicando de que esta puede acelerar el cierre de la herida y el año 2019 también se establece en la revista actualizada europea que administrar corriente pulsada facilita el cierre de la herida especialmente en úlceras recalcitrantes estadio 2 bien estadio 3 y 4 con un nivel de evidencia A y una fuerza de recomendación alta de hecho lo más particular que uno puede destacar al revisar estas guías clínicas que indican que el profesional a cargo es el quinesiólogo o el fisioterapeuta entonces a mí me llama mucho la atención cuando colegas que no utilizan agentes físicos mencionan que no hay evidencia que los agentes físicos van en decadencia pero esto nos demuestra que hay que estudiar más esto nos demuestra que hay que considerar los agentes físicos ¿por qué? porque los beneficiados al ser tratados con estas técnicas o procedimientos no somos nosotros son nuestros usuarios entonces con esto quiero terminar esta pequeña clase sobre electroterapia como técnica de tratamiento de heridas crónicas pero quiero que lo consideren porque probablemente podría significar una nueva área de especialización como también una nueva área en la cual nosotros podamos beneficiar a nuestros pacientes así que eso yo me despido y muchas gracias por seguir mi canal comparte si no te has suscrito suscríbete y nos vemos en el próximo video no te has suscrito no te has suscrito